Ecuador Agropecuario Video Radio Producciones Presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Amigos agricultores Nos encontramos en la costa ecuatoriana Estamos en las instalaciones de la Feria Ganadera de Durán En esta mañana con la empresa Importador Alaska Vamos a conversar con el médico veterinario Alfredo Osorio Él es gerente de negocios de la comunidad andina de Oro Fino Señor doctor, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Su presencia en mi país, el Ecuador Y aquí con Importador Alaska Bueno, para mí es un gusto estar una vez más aquí en Durán Tenemos por varios años participado en la feria Y en verdad es motivador ver nuevas tecnologías Cosas de empresas como Alaska que trae Cosas novidosas para el ganadero ecuatoriano Y ver la evolución de la ganadería en Ecuador Para mí es un gusto estar aquí una vez más Detrás de nosotros tenemos varias semillas de pasto Que han sido desarrolladas aquí Y hemos visto cómo se han ambientado Y qué tan buenas van a ser En este caso para el ganadero Usted es un médico veterinario Que por lo tanto conoce de nutrición en ganado ¿De qué nos va a servir todo este muestrario que tenemos de pastos? Bueno, antes de hablar específicamente de este tema Me gustaría comentar un detalle La alianza que tiene la empresa Alaska Nace de varios años con la empresa Orofino Cuando traíamos las semillas de Orofino Y posteriormente Gold Seed adquiere las semillas de Orofino Y pasa a Alaska a traer las semillas Gold Seed Y ahí empieza un proceso de tratar de traer novidades a la ganadería Entonces, por ejemplo, me parece muy interesante La preocupación que ambas compañías tienen De traer especies que no son las más comunes en Ecuador Por ejemplo, Alaska y Gold Seed están traiendo un pánico nuevo Que se llama Zuri O que es una especie recién lanzada por Embrapa en Brasil Y que puede traer tecnología en el proceso de alimentación para el ganado ¿Por qué tecnología? Porque es un pasto diferenciado Un pasto que puede traer un alto teor proteico Y una buena cantidad de masa verde para ese ganadero Además, más adaptada al medio ecuatoriano Y hemos... Tengo entendido que han hecho varias pruebas Y con una adaptación muy buena para el mercado ecuatoriano Para el tipo de ganadería de Ecuador Entonces, ese tipo de preocupación que tiene Alaska Que tiene Gold Seed De traer productos diferenciados Que pueden sumar Yo pienso que es siempre muy interesante Porque la ganadería no es estática Está en un proceso de evolución constante Y tener acceso a lo que hay de más moderno Desarrollado por Embrapa Que en este tema de pastos tropicales Es una empresa que tiene bastante investigación Yo pienso que es un paso muy importante Que da Alaska dentro del mercado ecuatoriano Doctor El ganadero aquí en la costa Lo que él necesita es prácticamente aumentar en peso Porque lo que nosotros tenemos aquí es ganado de carne Si el ganadero adquiere este tipo de pastizales ¿Qué está consiguiendo? Exactamente, mejorar su rendimiento Yo pienso que no existe una palabra mágica Y decir, este pasto es el ideal Y es el que va a solucionar todos sus problemas Eso no existe Pero lo que existe sí es El pasto que mejor se adapta a una determinada situación Incluso en esta situación Es importante en una finca Tener claro el criterio Que no puede tener toda la finca Con un solo tipo de pasto Porque vamos a imaginar que pasa una plaga Pasa una plaga Y justo ese pasto puede ser muy bueno Puede ser muy bueno para producción de carne Pero si es sensible a esa plaga Se va todo el... Hablemos de salivazo Bueno, es un ejemplo que nos pasó en Brasil Con la de Cumbis Excelente pasto Muy bueno adaptado Pero muy adaptado al sistema brasileño Pero casi toda la finca tenía 100% de decumbis Cuando vino el problema del salivazo Acabó con todos los pastos de Brasil Y eso fue un problema gravísimo Hoy el ganadero ya tiene la consciencia que tiene que tener variedades de pastos dentro de una finca Donde unos van a ser mejores Mejores porque están más adaptados a su situación Y otros van a ser pastos alternativos Para poder rotacionar Y poder tener alternativas de cambio de pastoreo Ahora Esos pastos nuevos que están traiendo Son pastos que son bastante palatables Son pastos que son bastante productores de masa verde Y un ganadero de carne Necesita producción Porque el pasto es la comida Es lo que va a producir Se va a convertir en carne Y al final un pasto que tenga una buena calidad de proteína Que tenga una buena producción de masa Ese es un pasto que va a convertir en más carne Y es eso que estamos buscando Doctor, yo le preguntaba anteriormente y le decía El salivazo Estos pastos que tenemos detrás de nosotros ¿Son susceptibles al salivazo? ¿O qué tipo de enfermedades podemos controlar O pueden venir con estos pastos? Mira, esos pastos en relación al salivazo Aquí hay una demostración de varios pastos Entonces hay unos que son más resistentes al salivazo Hay otros que son extremadamente sensibles al salivazo Que es el caso de la decumbis Entonces eso tiene una graduación Por ejemplo, el caso de las URI No tiene ese problema con el salivazo Está completamente isento Lo más importante que yo pienso es que el ganadero tiene que tener claro Que un potrero es un cultivo O sea, no es simplemente poner el pasto Y esperar que la naturaleza haga toda su parte Al final, ese pasto Él está extraindo macro y micro elementos del suelo Ese pasto está Ese pasto está susceptible a insectos A hongos A hongos A una serie de cuidados que uno tiene que tener Entonces cada potrero Independiente Dependiendo de la región donde está Más sequía Más humildad Tiene que tener determinados cuidados Y siempre tener el cuidado De pensar En devolver al suelo Los elementos que ese pasto está llevando Porque ahí Yo puedo tener La esencia de la palabra Cuando uno pregunta ¿Cuánto tiempo ese pasto puede durar en un potrero? Son perenes Siempre y cuando Lo tratemos bien Y al final sabemos que eso se va a convertir En leche o carne Dependiendo de la zona donde esté Dependiendo de la producción del ganadero Doctor, seguiremos manteniendo Esa alianza con Importador Alaska Siempre, siempre Yo pienso que esa alianza se da desde la época de Orofino Alaska empezó ahí Y al momento en que Goldseed Recibe la empresa de pastos de Orofino Alaska sigue con Goldseed Y es una alianza que Ojalá para muchos y muchos años Muchas gracias doctor Gracias a ustedes Es un gusto estar aquí una vez más Nuevamente, gracias doctor Ecuador Agropecuario En la provincia de Alguayas Nos encontramos en el cantón Pedro Carbo Esta es la hacienda de NIS De propiedad del señor ingeniero Freddy Bustamante Estamos asistiendo a un día de campo Con la empresa ecuaquímica Y cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana con el presidente De Solubles Instantáneos Sea el señor Jorge Salcedo Benítez Señor Salcedo, gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Estamos asistiendo a un día de campo Relacionado con el café Parece que mi país está restableciendo Nuevamente el cultivo Porque en años anteriores Éramos productores de café Lamentablemente Llegó la famosa roya Y la famosa broca Y terminaron Con los cultivos de café Al momento estamos Restableciendo este cultivo Pero usted Es una persona Que está vinculada Espechamente con esto ¿Qué nos puede decir De este restablecimiento De este día de campo? De esto de fomentar Sembrar nuevamente el café Sí, muchísimas gracias Por darme la oportunidad De hacer el comentario respectivo Efectivamente Digamos Aquí Aparte de las plagas Que usted ha mencionado También hubo el problema De que El fenómeno del niño En el año 1998 Dañó muchísimo Y lamentablemente No fue reemplazado Luego Hubo un periodo Del 2001 Al 2003 O algo De precios bajos Eso también Desalentó un poquito Los nuevos sembrillos De café Pero hoy en día Ya se ha mantenido Precios mucho más estables Mucho mejor Y el otro problema Que tenemos Es la baja productividad Por hectárea Eso se debe En parte Por los cultivos Bastante viejos Activos Improductivos Estamos hablando De 5 quintales Por hectárea 4 o 6 quintales Entonces realmente Eso no es rentable Hoy en día Hay En el caso De esta Hacienda De este lugar Que se llama Hacienda de Nis Propiedad de la compañía Dubliza Ha hecho estudios Por más de 5 años En variedades Bastante interesantes El café robusta Que son altamente Productivos Estamos hablando De que Pueden llegar A producir Al tercer o cuarto año De cosecha 80 o 100 quintales Por hectárea Eso realmente Realmente Es Eso si es rentable Inclusive Hasta Con algo menos Yo inclusive Diría Es rentable Estamos hablando 50 o 60 quintales Por hectárea Es rentable ¿Verdad? Ahora bien Lo que si pues Digamos Para ciertas áreas Del país Estos cultivos Necesitan Algo de regadío Porque necesitan Algo de agua Entonces realmente En la zona De los nuevos Sembríos Necesitan tener Algo de agua Ya sea por canal O pozo O un río cerca Entonces realmente Se trabajaría Sin mayores inconvenientes Ahora bien Otro de los inconvenientes Que han habido Es pues No ha habido Un asesoramiento Bastante Bueno Muy técnico Que hoy en día Se está tratando De dar En el pasado Había asistencia Pero no llegaba A todos lados Estamos hablando En el país Aproximadamente Hay 105 mil Lugares De establecimiento De café Entonces Con un poco técnico No se puede llegar A todos ellos Entonces Una de las cosas Que se propuso En el pasado Era de que Los productores Se organicen Porque más fácil Es dar asistencia Técnica A una organización Que a un Agricultor independiente Pues estamos hablando Que están muy dispersos Por todo el país Es difícil llegar Pero cuando están asociados Realmente Es mucho Menos complicado Poder acceder Para dar las charlas Dar talleres En donde se le pueda Dar realmente Los conocimientos Del caso Eso Nosotros De alguna manera Hemos estado Monitoreando Lo que hace La empresa Dolinza Y es un trabajo Muy interesante Adaptabilidad De variedades Robustas Para trópicos secos Pero con agua Entonces Creo que han llegado A un nivel Bastante Alto Y creo que Va a ser Bastante exitoso Digamos Son plantas De porte Pequeños Muy productivas Y sobre todo En el caso De la industria Con buen aroma Buen sabor Y son atributos Que se necesitan Porque No es cuestión De producir Por producir Tiene que ser Aparte de producir Cantidad De buena calidad Porque De lo contrario No tendría La demanda Ahora en el país Existe una demanda Increíble De café La industria Ha ido Aumentando Su capacidad Ha aumentado Su producción Lamentablemente En el buen sentido De la palabra No se quiere Por para nadie No ha crecido En el mismo ritmo Entonces Nos hemos quedado Un poquito Rezagados Y hoy en día Se está tomando En la iniciativa Inclusive Del gobierno También está Con esa idea Del cambio De la matriz productiva De que haya suficiente Café en el país Tenemos déficit De producción La producción Nacional Cubre 40 50 Siendo exagerado La necesidad De café Entonces El reto Es venir de afuera Dígame Señor Salcedo ¿Cómo ve usted Esta ayuda En este caso La transferencia De tecnología La asistencia técnica De parte De la empresa privada Me refiero Específicamente A la empresa Ecoaquímica Que también está Fomentando esto Para ayudar Al pequeñito agricultor Y al grande agricultor En lo que se relaciona El cultivo del café Sí Efectivamente Digamos Pues el cultivo No significa Coger la planta Ponerla En la tierra Y nos olvidamos Del asunto El asunto También Hay que ayudarlo Un poco En ese sentido Pienso yo Que Oaquímica Con su producto Pues va Para apoyar Grandemente A la planta Pues No solamente Crece sola Hay que darle Su manito Hay que darle A ayudarla Entonces Con fertilizante Con abonos Realmente Realmente Con atención Y sobre todo Poniendo Un poquito De empeño No dejarla Crecer Pues a libre Arbitro Simplemente Hay que ayudarla Entonces Entonces Yo pienso Que En ese sentido Oaquímica Ha ayudado Bastante Por dar Bastante Asesoramiento En cuanto A insumos Es lo que Muchas veces Se necesitan Y a veces No hay El conocimiento Del caso Entonces Con una buena Asesoría Un buen Apoyo Realmente Se puede Avanzar Bastante Muchas gracias Señor Salcedo Gracias Gracias Nos encontramos En la provincia De los ríos Esto es San Camilo En las instalaciones De la planta De semillas De la empresa Ecoquímica Vamos a conversar Con el señor Gerente de cultivos Costa de Singenta El señor Ingeniero agrónomo Raúl Vázquez González Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Hemos tratado Específicamente En esta mañana Charlas Netamente técnicas Relacionadas Con el cultivo Del maíz Pero que importante Es una desinfección De semillas Especialmente Con el producto Estrella Que ustedes tienen Gelix Como debemos Hacer esto Ok Importante Como dices tú Recalcar Que ya que hago Una alta inversión En una semilla De calidad Tengo que acompañarlo Con una vacuna Que me garantice Un establecimiento Y un desarrollo Acorde Para yo obtener Los mayores beneficios Para el cual Obtener el híbrido Entonces lo importante Es que este es un producto Que viene específicamente Para hacer Para ser tratador De semillas Porque es una Formulación especial Entonces yo agarro Vienen un frágito De 60 ml Listo para un saco O una funda De semilla De maíz Esos 60 ml Los ligo Con 150 ml De agua Formo una pasta Trato la semilla Y esa semilla La muevo bien Le hago una buena dispersión Y cuando esté seca Está lista Para ir al campo Y ofrecer todos los beneficios Que ofrece El tratamiento De semilla En maíz Ahora no solamente Tenemos este producto También tenemos Estos nuevos productos En este caso Estamos detrás de nosotros Con Afir ¿Para qué nos sirve Este insecticida? Mira este es un insecticida Muy poderoso Para el gusano cogollero Que sigue siendo La plaga número uno En maíz Yo diría que a nivel mundial Y lo es acá En la costa ecuatoriana Entonces te ofrece Un periodo bien prolongado Que es lo que estamos buscando Que sea muy contundente Para la plaga Tiene un periodo Por encima de los 15 días De control Porque lo penetra En la planta Pero sobre todo Que tenemos que empezar En tiempo moderno En cómo proteger El medio ambiente Es un producto De muy bajo impacto Al medio ambiente Y de mucho O sea vertimos Muy pocos residuos Cuando aplicamos Un producto como Afir Y el eslogan acá Ven el hombre En el hamaca En el chinchorro Porque es que Aplica Y usted prácticamente Está tranquilo Que controlaste El problema que tenía Tenemos otro insecticida Y hablemos de Match Ok Match Es un producto Más o menos Del mismo calibre de Afir Importante que tiene Un modo de acción Totalmente diferente O un mecanismo de acción Que nos permite Con los mismos beneficios Afinos Hacer una rotación ideal Y acordémonos Que el éxito En el control de maleza Es rotar químicas diferentes Para poder evitar Lo que llaman La resistencia de la plaga Entonces esta dupla Es una dupla muy poderosa Pero importantísimo Que es de bajo impacto Al medio ambiente Y a los insectos benéficos ¿Qué nos puede decir De Ninja Ingeniero? Ninja es un producto Que tenemos para Cuando el maíz Está muy pequeñito Que está sujeto A daños por trozador O ataques muy tempranos Es un insecticida Que recomendamos Los primeros 7 o 10 días Del desarrollo del maíz Ante una eventualidad De trozadores Entonces como un efecto Tiene un efecto fulminante Para un posible daño De cortador temprano Pero tenemos uno Que es interesante En este caso En lo que es Enraizamiento de planta ¿Cuál es el que nos ayuda? Bueno En el caso del producto Que hablamos al comienzo De Elix Esta misma tecnología De tratar semilla Nos hace tener Un sistema radicular Muy más desarrollado Esto es mejor anclaje Mejor desarrollo Pero sobre todo En estos tiempos cambiantes Este producto Nos permite Que la planta Resista condiciones Variables del tiempo O sea sequía Extrema lluvia El producto El cultivo Va a sobrevivir Mejor ante efectos Del tiempo cambiante Por el mejor desarrollo radicular Ingeniero ¿Cómo ha visto La participación En este caso De los ejecutivos Los técnicos Ejecutivos Del Ministerio De Agricultura Ganadería Con los ejecutivos De la empresa privada En este caso Coaquímica Mira Bien interesante Porque he visto Un click Bien interesante Como somos interdependientes Y todos somos necesarios Sincronizarnos En la agricultura Los he visto Muy participativos Interesados Yo creo que Vamos a sacar Mucho provecho De acá Porque justamente Esto es lo que Necesita la agricultura Como gobierno Empresas privadas Técnicos Y agricultores Vamos juntos Trabajando En las soluciones Que necesita el agricultor Para preservar La producción de alimentos Que es bien necesaria En cada país Entonces ha sido Muy interesante La participación Y yo pues invito Que ojalá Que el resto De las sesiones Sean del mismo calibre ¿Cómo le ha tratado Mi país del Ecuador Señor ingeniero? Excelente Lo único Que tengo que regular La comida Porque vine con Una grata sorpresa Que no sabía Que era tan sabrosa Y he tenido Que voy a tener Que ponerme a dieta Porque estoy comiendo Mucho en estas últimas Semanas Pero todo muy chévere Y la gente Muy cálida Muy respetuosa Y muy cívica Todo muy chévere ¿Cómo ve la empresa Ecoaquímica? Una empresa Bueno Somos socios estratégicos Porque justamente Pensamos a largo plazo Pensamos en la agricultura Sostenible Pensamos en soluciones Rentables Y chévere Ahí hacemos un clic Porque así pensamos Nosotros en sin gente Entonces Para adelante Que vamos Con esta igualdad De pensamiento Muchas gracias Ingeniero Muchas gracias a usted Y gracias por esta oportunidad De enviar un mensaje A la comunidad agrícola En el Ecuador Gracias nuevamente Gracias Mami ¿Qué seré yo de grande? ¿Doctora o pintora? Tranquila mi amor Te aseguro que apoyaré Tus decisiones siempre Ternura que perdura Nuevo rey queso tierno En Tetra Pak Levantas Cortas Y lo disfrutas Con los que más quieres Rey queso tierno Lo hicimos Demasiado rico Ecuador agropecuario En la costa ecuatoriana Esta es la provincia De Manaví El cantón Porto Viejo Sector La Gilce Con la empresa Ecoquímica Y cámaras De Juan Javier Castellanos Estamos asistiendo A un día de campo En Garros Estamos cerca De la parroquia Cruzita Y vamos a conversar Con el asistente Técnico comercial De la empresa Ecoquímica El señor ingeniero Agrónomo Luis Reynoso Matute Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador agropecuario ¿Qué importante Es este cultivo En este sector Del país Señor ingeniero Y qué importante También es La transferencia De tecnología Que ustedes dan A través de estos Días de campo A todos y cada uno De los agricultores Muy buenas Tardes compañero Y amigo Presente La importancia Del arroz Aquí es muy importante Porque esto Ayuda a la economía Del Ecuador Porque todas partes En todos rincones Todas personas Comemos arroz Entonces Esto le da La mayor producción Que tenemos nosotros Sacar más producción Más ganancia Para tener así Mayor producción Mayor quintalaje Y a poder alimentar Todo mundo De personas Porque aquí en el mundo No comen arroz Entonces Ecoquímica Se empeña A trabajar Con los agricultores Y trabajar Y demostrarles Cómo la tecnología Y el manejo Agronómico Para que ellas Tengan una buena Producción En el cultivo De arroz Porque el arroz Es un factor Importante Y sin el arroz No podemos vivir Es como cualquier Vitamina Que nos manden Al cuerpo Y por eso motivo Que Ecoquímica Se empeña A trabajar A nivel de campo Con los agricultores Porque es importante Que los agricultores Sepan el cambio De tecnología Que le da Ecoquímica Para el uso Y manejo De los plaguicidas Entonces En el momento oportuno Siempre es importante Usar los productos Que están siempre presentes Lo que le recomienda El técnico Señor ingeniero Ustedes han implementado Aquí Un paquete tecnológico En lo que es Control de plagas De enfermedades Y también En lo que es nutrición ¿Por qué tenemos Que hablar de nutrición Hablar de control De plagas Y enfermedades ¿Para qué nos sirve Todo esto? Eso es lo del manejo Agronómico Que se le da En el cultivo de arroz ¿Para qué? Al momento que usted Pone un programa De nutrición Es para que la planta Vaya desarrollando Correctamente Macollando bien Y embuchando bien Y para obtener Lo que usted tiene presente Aquí La producción Lo que es importante Entonces Para así mismo La nutrición El control de plagas Si usted no controla La plaga El insecto Va a acabar Con el cultivo Igualmente Con los hongos Si usted no protege La planta La planta Para las enfermedades También la producción Va a quedar abajo Porque le va a venir Problemas de risotonia El manchado Del grano El manchado Del grano Y la producción Va a quedar Abajo Sobre el piso De la agricultura Entonces va a tener Una pérdida Grande Esta risotonia Es el problema Más grave Que ellos tienen ¿Cómo estamos Controlando? ¿Qué estamos haciendo? Para controlar La risotonia Y el manchado Del grano Estamos usando Un producto Que se llama Taspa Eso estamos usando 250 centímetros Por hectárea Y lo podemos hacer En dos aplicaciones A los agricultores Para que vayan Protegiendo Su cultivo Y manteniéndolo Efectivamente Podemos hacerlo En el macollamiento Y en el embuchamiento ¿Para qué nos sirve El engeo? El engeo Es un insecticida Que tiene dos moléculas Muy importantes Que tiene tiometosan Y la andracelotrina Y esto lo ayuda A proteger Contra muchos insectos Chupadores Y maticadores Entonces esto ayuda A proteger Que el chinche De la espiga No le cause daño Al grano de arroz Y que su arroz Salga en buen Perfecto Sin un ataque De plaga ¿Para qué tenemos Que utilizar til? Til Ese es un buen Fungicida Para proteger El manchado Del grano Del arroz Es un propico Nasol Que ayuda a proteger Que el grano Salga limpio Y no salga manchado Til ¿Por qué debemos Usar los new fall? Los new fall Debemos usarlo Todo lo de marketing New fall Debemos usarlo Aquí en el cultivo Para obtener Una mayor producción Una buena alimentación De la planta Hacerse el macollamiento El embuchamiento Y en la frutificación De la espiga Del arroz Usar para que la planta Esté fuerte y robusta Y así mismo Florezca más Y dé más rendimiento Usualmente Los agricultores arroceros Utilizan la uria Y dicen Bueno con esto es suficiente Mi arrocito está verde No hay ningún problema Y usualmente Lo hacen al boleo ¿Debemos hacer De esta manera Llevar un cultivo De arroz? No Al inicio Siempre es importante Usar y manejar Correctamente La fertilización Edáfica En el cultivo De arroz Siempre Debe ser Uno de los 12 días Máximo 15 A 20 días Como aquí Están acostumbrados A ser el agricultor Siempre es importante Ponerle mezclaví Que es un abono Completo Tiene nitrógeno Fósforo y potasio Y amidas Para que el nitrógeno Que tiene Que más el azufre Que le ayuda Ayuda a acelerar El crecimiento De la planta Correctamente Señor ingeniero Aquí hemos trabajado Con prevención O hemos estado Curando enfermedades Y hemos estado Controlando plagas Si La prevención Si lo estamos haciendo Más que todo Para el control De enfermedades Pero para el control De plagas Si tenemos que evaluar Meterlo en el campo Y evaluar Que tipo de insecto Tiene Para hacer Un buen control Con un producto Puede ser insecticida Pero dependiendo El tipo de plaga Que tenga ¿Cuál es el mensaje En este caso Al agricultor De este sector Del país Que está cultivando arroz? Yo al agricultor Le digo Que sigan Trabajando correctamente Y que Dios La siga protegiendo Para que El agricultor Que trabaja Saque buena cosecha Lo importante es Si lo visita Un ATC De ecuaquímica Y uno le da La receta Que haga Lo que El técnico Le diga Y si alguna Cosa Que el agricultor No pueda hacer Lo que no Alguien no haya Visitado Puede acudir A los almacenes Y preguntar Que producto Debo poner En su cultivo Para así No haga un gasto Innecesario Porque a veces Agricultores Aplican Pero no saben Para que aplican Entonces por eso Estamos los técnicos De ecuaquímica Para asesorarlos Y corregirlos Y que saquen Una buena producción Para feliz De la familia Y del mundo entero Que lo alimentamos Del arroz Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero Muchas gracias Y le agradezco La gentileza Y que siga Adelante Coaquímica Empeñado así Y que le dé fuerza Y más trabajo Para los agricultores Y más trabajo Para nosotros Para seguir Aumentando la producción Cada día más Para que el mundo Se sienta feliz Que la agricultura No va a desmayar Y nuestro presidente Que siga apoyando A los agricultores Pequeños Porque la verdad Sin agricultura No hay vida La agricultura Es el alimento Necesario Para el mundo entero Muchas gracias Gracias Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Equatímica La maravilla